¡Ey! ¿Cómo lleváis esa cuarentena, chicos? Pues yo, mirad, yo os digo una cosa Yo lo que peor llevo en el tema de la cuarentena es esto del fútbol Que no hay fútbol y hay un parón que no sabemos qué va a pasar No tienes dónde entretenerte ¿Y sabes por qué me fastidia? Porque este año mi Atlético de Madrid ha conseguido eliminar a Liverpool en octavo Ilusionando que podemos ganar la Champions Y de repente, cuando ven que somos peligrosos, que podemos ganar una Champions ¡Bam! ¡Bam! y nos cortan Bueno, ¿y qué decide mi Ponce? Mi Ponce, que este año, después de volver a segunda división Está haciendo un temporalón que te mueres Cerca de los puestos de playoff para ascender a primera Que vamos, no vamos a ascender Pero estábamos ahí, que nos íbamos a salvar Y ¡tas! ¡Pum! De la noche a la mañana, parón del fútbol Bueno, pero el parón del fútbol era algo lógico Porque con el nivel que hay de pandemia es normal que no haya fútbol Ahora, lo que realmente echo de menos De este ambientillo que nos daba el fútbol, de esta villa que nos daba Era ir todos los domingos a ver a Mipoli Almería al campo Que este año estábamos exiliados, pero bueno, estábamos en tercera división Y hace una temporada bastante digna para lograr salvarnos otro año más Así que nada, ¿qué he pensado? Pues bueno, mira Jairo, ya que no hay fútbol Pues vamos a llevar una vida como si realmente Estudiamos dentro de un partido de fútbol Y si queréis saber de lo que estoy hablando Bueno, una de las cosas que hacemos en nuestra casa Majo y yo es Nos sorteamos continuamente las labores del hogar Mipoli Almería al campo Otra de las cosas que estoy haciendo es que cuando me enchufo el Netflix Y me ponga por una serie Las comento como si fuera una final de Champions Además, por estilo Cholo Simeone Que vaya otro que viene Que no, que va, que no, que no Quítatela ahí, quítatela ahí Quítatela ahí, que te van a cerrar, no seguro Que nos puedan, que nos puedan Que mira, que Dios Dios, nos van a pillar, nos pillan Quítatela ahí, quítatela ahí Por Dios, ¿no veis que hay? Que no Pero quita, que no, que no, que no, que no Me cago en la puta otra vez que nos dan Me cago en la puta hostia Bueno, y también cuando me paso en la reya Siempre tengo a alguien que me llama a orden Oye, estoy pensando en decirle al vecino A ver si me deja uno de sus hijos Y me salgo a la calle ¿Qué te parece? Pero tú estás tonto, ¿qué? Primer aviso Primer aviso Pues es lo que voy a hacer Voy a donde la vecina del cuarto Y le voy a robar un perro ¿Pero qué dices? Que sí, que sí, que estoy con... Segundo aviso Roja y a la ducha Que huele muy mal Venga Vamos Bueno, pues ya está Bueno, pues nada Que hasta aquí el vídeo de hoy Y recordad que todos los domingos Voy a subir vídeo O por lo menos me lo he propuesto Y nada, que si os ha gustado Dale like, compartir Y qué más bien que hacerse Reírse ¡Sí! ¡Hasta luego!